Aries, en el 2023 todo lo que deseas es posible si mantienes el rigor. Soy Alda, astróloga de Astrocentro Bayhuengo. Y Aries, estas son tus predicciones para el 2023. En general, en el 2023, Júpiter en tu signo va a estar hasta el 16 de mayo y te va a ofrecer todas las posibilidades de expansión y de éxito. Cuenta con una primera mitad del año alentadora en la que vas a estar al máximo de tu potencia en cuanto a los negocios y el trabajo. Y en la primavera tu carisma va a ser devastador. Durante la segunda mitad del año, ponte atento para mantener tus finanzas a flote. En cuanto a la salud y estado de ánimo, Saturno en Acuario va a estar hasta el 7 de marzo y va a fomentar una constitución fuerte y muchas posibilidades sorprendentes de regeneración. Durante la segunda mitad del año es más delicado el asunto porque se va a tender a no escuchar al cuerpo y tendencia a que te excedas. En el amor, mi querido Aries, el primer trimestre va a ser sorprendente porque tu encanto te va a llevar directamente al encuentro que tú estabas esperando. Si es que estás en búsqueda de pareja, vas a encontrar el regocijo de la pasión durante el verano. Aunque ven un retrogrado en agosto, te va a obligar a mantener los pies en la tierra. El otoño puede ser un poco más aburrido, pero el fin de año va a ser travieso. Con la familia y los amigos es momento de forjar una amistad sólida o de reforzar los lazos familiares. Sobre todo porque a partir de octubre vas a necesitar un oído atento que te confíe cuestiones emocionales. No hay nada como compartir tus experiencias para ver las cosas con más claridad. Y recuerda que si quieres profundizar más acerca de cómo te irá en el 2023, aquí en la caja están apareciendo los datos para que me consultes en privado. Soy Alda, tarotista y astróloga exclusiva de Astrocentro Bayhuengo. Que tengas un feliz 2023. ¡Gracias!